¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Se nos hizo un poco tarde para traer esta review, las disculpas del caso, pero vamos a analizar rápidamente si este Jelson Martins de 85 vale la pena o no. 1,73m de altura, elevado y elevado en sus índices de trabajo, derecho él, 5 de movimientos hábiles, lo cual está bastante bien, y 3 de pierna mala. Con respecto a los rasgos, tenemos propenso a lesiones, no nos gusta mucho esto, con estilo y tiro con pie exterior. Si analizamos sus atributos, vamos a probarlo en básico. Le podemos poner un estilo de química que le suba los remates, aunque yo creo que igual se van a sentir un poco flojos. Con respecto al ritmo, 98 de aceleración con 96 de sprint, 99 con el estilo de química básico, definitivamente rapidísimo este Jelson. Con respecto a los tiros, un posicionamiento bueno, no top, remates más de lo mismo, fuerza de tiro, 84, bien, bien, tiro largo, falla, boledas, 80, bien correcto, penales 68 si no pateen penales con él. Con respecto a los pases, son pases bastante correctos, me gusta ese efecto de 90, ojo, y es regate, muchachos, es regate este Jelson. 99 de agilidad con 97 de balance. No me gusta que tenga 80 en reacciones, vamos a ver qué tan responsivo se siente a la hora de regatear. Tiene un control de balón bueno de 85, que se eleva 90 con básico, y los regates, las skills de 92, pasan a 97 con postura 82. Defensa es una carta ofensiva, no vamos a analizar esto, y físico, muy buena energía, le falta fuerza y agresividad. Yo creo que lo van a desplazar rápido, pero con ese regate y esa velocidad va a ser un poquito difícil que lo atrapen. Una carta interesante en estadísticas, ahora vamos a probar o vamos a ver qué tal rinde in-game, sin más dilación. Vamos allá. Uy, qué buen equipo de rival, eh. Qué buen equipo para comenzar. Vamos, corre, 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 corre. Te va a alcanzar, te va a alcanzar. A ver, en el tema regate, muchachos, esperé sentirlo más ágil, eh. O sea, tiene buen regate, pero esperé sentirlo más ágil. Vamos, y el Shinton. Y el Shinton, confía en tu velocidad, confía en tu velocidad. Y en tu regate, acelera, pasa, vamos. Uy, 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 casi, casi, le hicimos bien. Ahí, eh. Uy, allá, ahí es, ahí es, ahí es. ¡Gola! Qué tonto soy, eh. Soy tontísimo. Se desmarcó muy bien la velocidad, ahí se notó. Pero yo definí mal, la verdad. Era complicado desde ahí también. Vamos, Yelson. Gánale, 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 gánale. Bien ahí. ¡Pum! Y soy tontísimo, hermano. Soy tontísimo, eh. Soy tontísimo porque ahí le había ganado con velocidad, pero definí pésimo. Golazo ahora sí, hermano. Golazo. Dios mío. Las ocasiones que falló. ¿Qué es lo que tiene este Yelson? 5 skills. Muy ágil, muy ágil. En serio, muy buen regate. Esa definición fue top, eh. Esa definición estuvo muy buena. Ahora sí. Ahora sí. Hay que meter a Neres, dice Josecito Pareja. Yo concuerdo contigo, hermano. Dime que lo puse en la banca, Neres. No lo puse en la banca, Neres. Uy, debí dar el pase ahí. Mira esa. Uy, qué buen regate. Dios mío. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Qué bueno. No, no, no. Qué bueno ese. Qué buen regate tiene. Se giró rapidísimo. La skill la hizo muy bien. Asistencia para Benzema que desde ahí solo tenía que empujarla, eh. Vamos, 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 vamos. De nuevo soy tonto, hermano. ¿Por qué es que no confío en su tiro? A ver, pase. Uy, qué bien ganó ahí. En serio, la velocidad es bastante buena, eh. Vamos, gana, gana, eh. Sí, vamos. No, muy bien. Había ganado ahí la posición. Lástima que no terminó en gol, eh. Pero estuvo bastante cerca. Vamos, Gerson. Uy, el gol fue lamentable de Fegir, eh. Fue lamentable, pero bien, Gerson. Cómo hicimos la cola de vaca. La quisimos picar. Y al final nos salió muy bien ese gol. Casi nos gana este rival. Todavía no termina el partido. Pero bien, Gerson. ¿Cómo generamos esa ocasión? ¡Pum! Vale, vale, vale. Ahí se equivocó el rival. Eh, nos asociamos bien. Buena combinación entre Gerson e Insigne. Que terminó en ese gol de Gerson Martins. Partido complicadísimo, eh. Vamos. Bien ahí, Gerson. Perfecto. Pase atrás para Ben Yeder. Uy, Kimpembe siempre bien ubicado, eh. Giro. Y con la zurda ahí definimos muy mal. Lo busqué ahí, Gerson. Porque estamos en su review. Pero ahí podemos ver que la definición definitivamente no es buena. No menos con su pierna mala. Cancel. Vale. Vamos a probar desde ahí. Vaya velocidad y agilidad para girar ahí. Pero buena chica del portero. Qué buena ahí, ahora sí. Vamos, ¿quién se mete ahí? Uy, qué bien. Qué golazo de Gerson Martins. Eh, ahí pudimos ver. Eh, bueno, definitivamente la velocidad de regates son buenísimos de Gerson Martins. ¿Vieron cómo hicieron ahí las cinco de skills de Elastic Inversa? Perfecto para meter ese auténtico golazo. Golazo, en serio, Gerson Martins, eh. Qué buena, Gerson. Vamos. Uy, qué bien. De nuevo, ¿vieron esa agilidad? El regate que tiene, muchachos. Ahí está definiendo muy bien con zurda. Obviamente, si falla desde ahí, es muy difícil. Está en una muy buena posición. Pero por banda, definitivamente. Por banda derecha me está rindiendo genial este Gerson. Lo probé como delantero porque obviamente quise explotar su velocidad al principio. Pero como delantero, simplemente no me rindió. No se posicionaba bien. No me gustaban sus desmarques. Eh, pero por bandas. Se siente, se siente que va muchísimo mejor. Muy bien. Ahora sí, conclusiones de este Gerson Martins. Me pareció una carta interesante. Claro que sí, es meta este Gerson Martins. Sinceramente lo considero meta, pero por bandas. No me gustó cuando lo probé en posiciones más centrales como delantero, como MCO. Me parece que es una carta que tiene falencias en esa posición, ya que no es tan sólido en remates. Ni su pase es tan top. Por bandas, me encantó. Me rindió genial, me hizo golazos, me dio asistencia. Entonces, definitivamente, esta carta es una carta para usarla por banda. No tanto como delantero porque su posicionamiento tampoco no es tan bueno. Sus desmarques no son tan buenos como delantero. Ahora sí, vamos a ponerle nota a sus estadísticas. Vamos a decir si vale la pena. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Y actives la campanita. Siempre subo este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Ahora, ritmo. Le voy a dar un sólido 9.7. Definitivamente es una carta rapidísima. Va muy bien en este tema. No hay mucho más que hablar. Si han visto los clips, lo pueden comprobar. Con respecto a los tiros, como repito, el posicionamiento no es top. Por banda sí no tiene problema. No se desmarca automáticamente o no tiene esa inteligencia artificial de la carta que siempre está bien posicionado. A veces lo tienes que hacer un poco manual, mandándola a correr. Y esto sí, no me gustó mucho. Con respecto a los remates, no son malos. Yo diría que su tiro es un tiro decente. No son buenos, buenos, ni top. Pero son decentes. Uno que otro gol te va a meter en buenas posiciones y normalmente va para adentro. Pero si está un poco incómodo, es difícil que este Gelson meta gol. Con respecto a la fuerza de tiro, 84, yo lo dejaría en 84. Y los tiros largos flaquea un poco. En sí es un tiro decente, diría yo. Le voy a dar un 8 de 10. Con respecto a los pases, también es un pase decente. No se nota un pase top ni muy bueno. Pero sí te da asistencia. Y ojo con ese efecto que se nota bastante. Entonces le voy a dar un 8 de 10 también con respecto al pase. Regate, regate de este Gelson Martins. Me encantó, me encantó. Sí siento que merma un poco esta estadística, sus reacciones. Sin embargo, 99 de agilidad y 97 de balance se notan. Se notan, se gira muy rápido. En 92 en regates, en skills. Las skills se las hace muy bien. En serio, muy bien. Contro de balón, 85. Tal vez eso también merma un poco su regate. Y no lo hace top, top. O sea, su regate ya es muy, muy bueno. Pero para que llegue a un nivel top, top, top. Yo creo que debería mejorar esto de las reacciones y control de balón. No es una carta dinámica, no va a mejorar. Solo estoy comentando. ¿Qué le falta para que su regate llegue a ese nivel? Es muy bueno. Es muy bueno. De todas maneras, se han visto los últimos clips. Los últimos goles. Solo regateando y girándose. Con respecto a la defensa, no vamos a hablar de esto. Y con respecto al físico. Es débil. Esta carta se siente muy débil. Le voy a dar un 6.5. Sin embargo, tiene buena energía. Rendimiento. Le voy a dar un 8.9. Repito, es una carta meta. Sí, por bandas. No en posiciones centrales. Por la moneda, 152.000. 150.000 aproximadamente en ambas consolas. Le voy a dar un 8.5. Me parece un muy buen precio. Sobre todo si lo vas a usar por bandas. Y tienes League On. Ahora, si vas a poner un Messi. Es que Messi tampoco es tanto un jugador por bandas. Yo creo que incluso este Gelson. Es mejor que un Messi por bandas. Pero en posiciones centrales. Obviamente, prefiero a un Lionel Messi. Está mucho más caro también. Con respecto a la diversión. Le voy a dar un 9 de 10. Es una carta muy divertida. Y lo pudieron comprobar en los últimos clips. Cuando regateaba. E incluso me hizo unos golazos. Estilo de química. Lo probé en básico. Me fue bien. Así que lo pueden dejar con eso. Pero también recomiendo un D-Die. Bueno muchachos. Muchas gracias por ver este video. No olvides dar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. Comienzo hasta la próxima. Y nos vemos. Adiós.